Música Directas fueron las declaraciones del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa Samuel Sánchez Melgarejo sosteniendo que no es problema del Poder Judicial que la Policía Nacional carezca de suboficiales para custodiar a los requisitoriados Esta respuesta ante las declaraciones del coronel de la División Policial de Chimbote, Edgar Amaro quien sostuvo hace unos días que los magistrados realizan un trabajo deficiente porque dejan en libertad domiciliaria a delincuentes poniendo en riesgo su seguridad y la de la población Pero para garantizar la presencia de estos sujetos en el proceso penal porque esto puede jugarse porque son delitos graves lo que han dictado es arresto domiciliario Ahora, quienes tienen que custodiar a estos delincuentes es la policía, es la labor de la policía Ahora el coronel se queja que no hay efectivos policiales, pero eso no es tema nuestro Eso corresponde al Ejecutivo, corresponde al Ministerio del Interior, corresponde a la policía Por lo tanto ellos pues gestionarán que hayan más efectivos policiales Porque los jueces no vamos a ir pues a custodiar a los delincuentes Tampoco vamos a ir a buscar o a capturar a los delincuentes, no es labor de los jueces Los jueces damos el mandato correspondiente Además, Sánchez Melgarejo explicó que hasta la fecha existen tres personas que se encuentran bajo libertad procesal porque los jueces no tienen otra salida debido a que estos sujetos aún no han sido sentenciados y en la fecha tienen exceso de carcelería Hay casos, hay tres casos hasta el último que ustedes han dado cuenta la semana pasada en que los jueces de la corte han dictado arresto domiciliario Tres casos, no más Y la razón es la siguiente, ¿no? Porque estos procesados O sea que el caso de estos procesados pues ya venció los plazos procesales correspondientes O sea que lo que ha pasado es que los jueces, y no tienen otra salida procesalmente han dispuesto la libertad procesal a estos sujetos pero por exceso de carcelería O sea que en otras palabras, los jueces de la corte sí o sí tienen que darle su libertad procesal Es por mandato legal, o sea no tienen otra salida La autoridad judicial dijo que esta decisión es tomada por los magistrados para asegurar la presencia de estos sujetos en el proceso judicial La pregunta, ¿quién garantiza la presencia de estos procesados en el proceso judicial? Habría peligro de juzga, ¿no? Hay un peligro procesal Entonces lo que es el penal es a fin de garantizar la presencia en juicio de estos sujetos o los que han dictado es estas medidas restrictivas de la libertad, ¿no? Que son arrestos domiciliarios Finalmente dijo que en los tres procesos hubo demora agregando que en varias oportunidades estas investigaciones se tardan por responsabilidad de los fiscales y que estos procesos judiciales no son parte del nuevo código procesal penal Obviamente ha habido demora, pues Ahora esa demora es imputable obviamente a los operadores del sistema penal En unos casos va el fiscal y los jueces también Entonces ese extremo, si yo he revisado estos tres casos detenidamente hay demora Entonces estoy disponiendo, ¿no? Que estos sean remitidos al órgano de control del Poder Judicial porque tienen que investigarse porque los jueces tienen que responder por la demora en los procesos Y también hay demora por el lado del fiscal Por ejemplo, hay un caso, el último que ustedes han dado cuenta En que en dos oportunidades por las mismas razones este expediente ha subido a la sala penal ¿No? Por descuido o negligencia del fiscal pero también del juez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!